Desde que el ser humano fue considerado como tal, fue un ser nómade. Vivía desplazándose, en movimiento, ya sea para buscar comida o por razones climáticas. Este andar dinámico le permitió poblar las zonas más recónditas del planeta, explorando, conociendo. Estas tribus originarias o clanes vivían bajo una estructura social y económica muy particular, asociada a esta forma de vida que discurría con una fluidez impredecible, sin establecer una residencia fija. Lo único que los limitaba era la ley de la naturaleza, con la que convivían de manera armónica. Poco conocemos de la historia de los nómades porque la escritura fue y es una característica de las sociedades sedentarias. Los nómades transmitían sus conocimientos de forma oral, de generación a generación, por lo que sus rastros son muy difíciles de hallar en el presente. El nomadismo se fue extinguiendo por muchas cuestiones. El avance de la agricultura y la ganadería, por un lado, la formación de las grandes ciudades, el surgimiento de los feudos en Europa Occidental, el boom industrial y la consecuente explotación excesiva de los recursos naturales son algunas de las razones. Pero por sobre todas las cosas, el retroceso y la casi extinción de los pueblos nómades se produce por la imposición, para nada pacífica, de la forma de vida sedentaria, que irrumpe con prepotencia con la aparición del estado moderno y el establecimiento de sus fronteras de encierro y privaciones. Con la proliferación de los centros urbanos, fueron formándose clases dominantes producto de las nuevas relaciones de producción. Estas clases necesitaban delimitar territorios, fijar fronteras, establecer límites para repartirse lo que antes era de todos y de nadie y que a partir de allí pasó a tener unos pocos dueños, la tierra. Todo esto fue embellecido con la retórica de la evolución y la ciencia. El cercenamiento de las libertades de los pueblos nómades los obligó a fincarse en territorios que dejaron de ser libres. El tan publicitado progreso los obligó a adaptarse o a morir. A pesar de los embates de lo que algunos llaman civilización, se calcula que aún hoy 40 millones de personas viven en distintos puntos del planeta bajo la lógica y la filosofía del nomadismo. Es decir, en movimiento, sin anclarse un lugar fijo, siguiendo el bienestar de sus animales y las temporadas climáticas. Miles de los nómades que resisten este confuso progreso hacia un lugar incierto, habitan en el país menos densamente poblado del mundo, Mongolia. En el corazón de Asia Central, entre dos potencias planetarias como son Rusia y China, se encuentra un país desconocido para la mayoría, pero que supo ser el imperio más extenso del planeta. Mongolia hoy apenas tiene tres millones de habitantes, pero en el siglo XIII, durante el reinado de Shenzhiz Khan y sus descendientes, llegó a dominar a la mitad de la población de la tierra. Hasta aquí vine y viajé dos meses, más de 5.000 kilómetros por tierra, para acercarme a la cultura mongola y conocer un rasgo muy particular y único, que es el nomadismo. Música 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 Mi recorrido fue desde el sureste, en la ciudad de San Jan, pasando por el desierto de Gobi que atravesé en camión, hasta llegar al macizo de Altai, en el extremo noroeste del país. Música Luego volvió a la capital por el norte, cruzando las interminables, despobladas y heladas estepas. Música Música Hoy, pese a que el número de campesinos nómadas está decreciendo por el cambio de modelo político y la adopción de una economía de mercado, esta tradición aún se mantiene viva y muy presente en todos los rincones del vasto y despoblado país. Los nómades viven en sus hurtas circulares como hace más de mil años, moviéndose por el territorio según el período del año. Música 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 La existencia gira en torno a los animales. Todo transcurre en función de su bienestar, son los que marcan el ritmo doméstico. El ocio y el descanso se organizan en los escasos momentos que quedan entre los ordeñes, los pastoreos y el cuidado general de los animales. El trato que se tiene hacia ellos es distinto al del resto del mundo. Se los deja totalmente libres, no hay cerco de ningún tipo, caminan por donde quieren buscando ellos mismos sus alimentos, hasta en momentos en que las estepas quedan cubiertas por varios centímetros de nieve. Al comienzo y al final del día, se los arrea hasta las zonas cercanas a las yurtas, y ellos ya saben que quedándose allí no corren ningún riesgo. Música En las yurtas no hay agua corriente ni baños. En algunos casos, entre los santuarios budistas y los objetos animistas usados por los rituales chamánicos, hay heladeras que funcionan gracias a los paneles solares, que también son los que proveen de energía para cargar los teléfonos, hoy muy utilizados para concertar las ventas de los productos en los mercados de las ciudades. Lo que siempre está presente en toda casa de nómades, son los hornos a carbono madera, que también son las estufas de los hogares. Están prendidos en todo momento, y para encenderlos se usa el excremento seco de las vacas. Cuando no se está hirviendo leche, se está calentando agua o se está preparando té, pero siempre hay fuego que calienta los hogares. Los nómades tienen la tradición de recibirte en todo momento con una taza de té mongol, a base de leche, té negro, manteca y sal. El otro agasajo para todo visitante es el tradicional kumis, que ellos llaman ayrak, la leche de yegua fermentada, que es la bebida más consumida en las provincias mongolas. La leche también es utilizada para la producción de quesos y los dulces mongoles, de gusto ácido y consistencia dura, llamados arod, que son el convite ineludible en toda yurta de los nómades. Los habitantes de las estepas parecen no tener más límites que los que impone la naturaleza. Pero desde hace varias décadas se está comenzando a restringir las zonas por las que pueden transitar y llevar a sus animales. Los lugares donde operan las mineras, que son el principal sostén de la macroeconomía capitalista de Mongolia, ya no se pueden recorrer. Y las divisiones políticas del territorio nacional también marcan fronteras ficticias que los nómades no pueden atravesar. Esto genera el decrecimiento del número de familias dedicadas a las tareas de campo, pero el arraigo histórico de este modo de vida aún se siente y se vive en el presente. El otro motivo que aleja a los mongoles de su historia es la tentación de una vida más cómoda en las ciudades, que atrae sobre todo a los jóvenes. El bombardeo mediático del sueño americano desembarcó en Mongolia cuando se desintegró la Unión Soviética y destrozó todo tipo de apego a las tradiciones. Ser campesino, ser un nómade, ya no es un valor para las nuevas generaciones. Tener el último smartphone y vestirse a la moda sí lo es. Sin embargo, aún se ven miles de nómades en las zonas más remotas, aislados, soportando las temperaturas más extremas, que imposibilitan cualquier tipo de cultivo de la tierra. Son la tradición viva del que supo ser el imperio más poderoso del mundo. Son los que guardan los secretos y las fórmulas para que los animales crezcan y se reproduzcan con total naturalidad y en libertad. Ellos son Mongolia. ¿Por qué las llamadas civilizaciones con sus estados modernos se empecinan en eliminar a los nómades? ¿Por qué, en lugar de asociarlos a un pasado, no se los vincula a los orígenes de la humanidad? ¿Dejarán de existir los nómades en algunos años? ¿Terminarán absorbidos por el sedentarismo capitalista? ¿O viviremos un futuro con nuevas culturas nómades? ¿Nos animaremos a desdibujar esas fronteras ridículas delineadas por las clases dominantes, desbaratando así su lógica represiva? ¿Llegará el día en que caminemos libres, sin importar que seamos ciudadanos de tal o cual nación? ¿Recuperaremos ese pedacito de libertad que nos arrebataron? 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días